Hola, bienvenidos a Soy TV, la sección de conversaciones y entrevistas de SoyChile.cl. Hoy día nos acompaña Pablo Sepúlveda, quien es fundador de Restauranteros.cl, que es un servicio de consultoría para el sector gastronómico. Buenas tardes, Pablo. Saluda a nuestros espectadores. Hola, Justin, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que siguen. Soy Valparaíso, ¿no? Sí, soy TV, soy Chile, soy Valparaíso. Bueno, en todo caso, voy a contarles un poco de qué se trata Restauranteros.cl, como dije, un servicio de consultoría, y también tú eres el fundador de esta página, esta plataforma, porque también te manejas por Instagram. A lo que voy es que tú llevas harto tiempo en esto, unos 20 años en el rubro gastronómico, según había leído por ahí. Fuiste dueño de restaurantes, y en el fondo tú quieres compartir como un poco tu mirada como persona que ha estado en los zapatos de las personas que hoy en día, con la pandemia, la tienen bien difícil, ¿verdad? Así es, mira, esto ya, bueno, son casi 20 años, fui gerente comercial de una cadena importantísima de restaurantes, que terminamos con 15 restaurantes prácticamente a nivel nacional. Dueño de 5 restaurantes que ya vendí, y hoy en día asesoro más de 15 de forma presencial acá en la región, y a nivel nacional tengo alrededor de 50 clientes. Entonces he estado en distintos escenarios, en distintas veredas, con distintas miradas, que muy poco han podido tener la capacidad de tener esta visión. Y esto obviamente ha sido, digamos, un conocimiento enriquecedor, y yo ya llevo más de dos, no más de tres años, que anterior al estallido social, anterior a la pandemia, ya estaban complicados, o han estado siempre complicados, pero nunca se han dado cuenta. Porque financieramente son algo desordenados, porque considerando que el rubro gastronómico es muy operativo, tú te preocupas de, claro, cocinar rico, atender bien a tus clientes, y no hay un conocimiento más técnico de cómo se tiene que manejar el negocio, siendo que es uno de los negocios más complejos que hay. Entonces imagínate, bueno, yo ya lo venía... Perdón, en una entrevista escuchaba que tú decías que la gente confunde mucho lo que son los ingresos con las utilidades. Ese es el gran problema del rubro. La gente como, claro, ellos ven ingresos, como ya hoy en día 2500 mil pesos, un millón de pesos, acumulan el fin de semana, el día lunes se encuentran con una cuenta corriente gordita, o una caja ahí con actos efectivos, pero resulta que no sacan las cuentas, o no tienen una estructura financiera que diga, no, pues a fin de mes tengo que juntar X dinero, porque hay que pagar proveedores, remuneraciones, y no hay un control si estoy haciendo las cosas bien. Entonces todo esto bastó que por no haber un orden, y no tener, digamos, cierto colchón, o cierta espalda financiera, primero con el estadio social, el rubro gastronómico, ahí ya empezó ya a estar muy mal, en términos generales, y ahí, de hecho, yo empecé a generar más asesoría, porque había un requerimiento de cómo yo me puedo, digamos, respaldar, o de alguna manera, en el caso cuando pase esto nuevamente, no me pille de la misma forma, pero lamentablemente muchos se venían ordenando, y empezó el tema de la pandemia, que ahí cuando fue que creé esta plataforma, a partir con haciendo asesoría gratuita, ayudándole un poco al rubro gastronómico. Oye, Pablo, y por ejemplo, tú dices que ya, está este tema como de poco conocimiento financiero, y tú, también tu asesoría en la página, se ve que tú ayudas en varias áreas, como por ejemplo, el control del personal, el tema de los pedidos, que salgan rápido, el control del inventario, etcétera, pero si tú tuvieras que decir como ya, ¿cuál es el top 3 de las cosas que la gente tiene que mejorar? Sobre todo ahora. Como los tres problemas, por así decirlo. Lo que pasa es que lo esencial, lo esencial, mira, la verdad es que tú en el rubro gastronómico puedes vender 20 millones de pesos, y ganar 5, o puedes vender 10 y ganar esos mismos 5, o puedes vender 30 y no ganar nada. Entonces, lo que primero hay que hacer, uno tiene que ver cuál es su realidad, y uno tiene que adaptarse. Mi realidad, hoy en día, es que antiguamente vendía 30 millones, hoy estoy vendiendo 15, hoy estoy vendiendo 10. ¿Cómo me adapto financieramente a eso? Y eso es netamente, tengo que, si o si, lamentablemente, reducir personal, si o si, crear productos que sean mucho más eficientes en términos de la preparación, y en términos de costo, que no sean productos muy importantes. Entonces, primero es ordenarme, es ordenarme y entender lo que tengo. Eso no es nada más complejo que simplemente sentarme y visualizar y estructurar cómo tengo que armar mi negocio en términos financieros. Y cuando hago en términos financieros, no es algo complejo, si también siempre, esto también yo lo hice de una manera simple y práctica, basta con tener un registro de mi ingreso, mi ingreso, y proyectarlo. ¿Con cuánta venta puedo cubrir los gastos básicos que tengo hoy en día? Claro, porque en el fondo, también hay que tomar en cuenta que mucha gente que se dedica a emprender, por así decirlo, no tiene quizás una formación profesional, no son ingenieros comerciales, no han pasado quizás por esas materias, y como que van al día, como dices tú, por así decirlo. Y ni siquiera, yo tengo muchos clientes ingenieros comerciales, porque el rubro es muy dinámico, es distinto, tiene una forma un poquito más compleja, porque no bastas con tener, yo puedo ser un experto en finanzas, pero si no sé del rubro gastronómico, no voy a poder aplicarlo, la estructura financiera, porque voy a terminar generando un conflicto en el rubro. El rubro gastronómico, de su éxito, depende un 80% de las operaciones. Ellos generan un buen producto, venderlo de manera atractiva, y generar venta. Si no tengo eso, la verdad que obviamente la parte administrativa, la parte financiera, no tiene mucho que hacer, pero obviamente es que si yo logro tener un restaurante exitoso en términos de venta, o eficaz, debo hacerlo eficiente, con la parte administrativa y la parte financiera, el orden en general. Pablo, y con esta situación de la pandemia, y tú que ahora que estás asesorando a como 50 negocios actualmente, ¿cuáles son los tips que ellos como más te agradecen, por así decirlo, los más efectivos? Quizás dependiendo del caso a caso, pero quizás para este caso, hay uno que es el más importante, algo que se llama, que esto no lo conoce prácticamente nadie en el rubro gastronómico, se llama controlar el índice de compra. ¿Ya? Cuando yo controlo el índice de compra, basta con, si yo llevo vendido 10 millones de pesos, debo tener comprado a la fecha que sea, debo tener comprado, no más del 35% de eso, ¿qué quiere decir? No debo llevar comprado más de 3 millones y medio. Si yo controlo el índice de compra, o dicho más fácil, si controlo la compra y me transformo en un experto en compra, ¿qué quiere decir? Que compro para vender y reponer, casi justo, y no almacenar el inventario, con eso, basta con ese ejercicio, yo puedo empezar a rentabilizar mi negocio de manera inmediata, pero inmediata. Te pongo ejemplos de restaurantes acá en Reñaca que venden 40 millones de pesos, sus socios tenían un retiro con suerte del 1%, con suerte, y bastó un mes de implementar el sistema de control de compra, y ellos hoy en día están ya generando un 25% de utilidad, entonces pasaron de sacar un millón 400, hoy en día sacar 10 millones de pesos de utilidad, netamente con qué con preocuparse y controlar la compra, la gente no tiene conciencia en control de compra, ese es el primer y gran dato que las personas tienen que hacer. Ya, y bueno, otra cosa que se habla mucho en este contexto es la digitalización de las pymes de todo tipo, no solamente gastronómica, y porque, por ejemplo, creo que fue en junio del año pasado que ya se estaba hablando de que algunas aplicaciones tenían un monopolio en ese sentido, Uber Eats, Rappi, y que cobran casi como una comisión de un 20% por transacción, entonces, en ese sentido es como un arma de doble filo esa digitalización, por así decirlo. Absolutamente, mira, hay varios, qué bueno que me hiciste esta pregunta, hay varios puntos que hay que separar ahí. Hace un par de meses atrás yo le hice la guerra a estas empresas Rappi, Uber Eats, y a todas las que, pedidos ya, para nombrar la mayoría de las que tienen el monopolio, que estaban cobrando un 30% de comisión, para que tú te hagas una idea, de un restaurante que es relativamente ordenado, relativamente ordenado, puede generar un 10% de utilidad. Imagínate ya, si te piden un 30% de comisión, tú estás trabajando prácticamente para ello. Entonces, yo puse en alerta a muchas empresas, sobre todo las que estaban mutando prácticamente el 100% de su venta hacia ello. Entonces, imagínate, tú tienes el 100% de tus ventas con ello, le estás entregando tu utilidad y aún más, plateas de tu bolsillo. ¿Por qué? Volvimos al mismo tema, confunden flujo, y dices, no, yo vendo. Sí, pero vendes a qué costo. Hoy en día, las aplicaciones, por lo menos hoy en día, están pidiendo, están dejando que los clientes de ellos suban su precio de carta que tienen normal. Entonces, casi hoy en día la comisión está pagando al cliente, pero también eso ya es decisión del cliente, el consumidor final, es el que está pagando esa comisión. ¿Ya? Así que por eso es súper importante estar con ojo con ellos. Y el tema de la digitalización hoy en día, la verdad que hoy en día es un tema que yo la verdad que no hay algo que recomiende puntual. Hoy en día está y hay un montón de empresas con las que tú puedes trabajar en todos los aspectos. También el marketing digital está potentísimo, pero si lo que siempre digo no sirve de nada, tiene una tremenda campaña de marketing. Vender mucho si no estoy ordenado, porque voy a seguir perdiendo plata, sobre todo hoy en día. Claro. Bueno, entonces en ese sentido ¿qué se puede hacer de aquí a futuro? Bueno, igual es una pregunta bastante amplia, porque uno no tiene la certeza en estos momentos ni con la vacuna ni con nada, pero de aquí a futuro ¿cuál es la mirada que deberían tener las personas que se dedican a este rubro para que no les pase lo que le ha pasado a, por ejemplo, restaurantes emblemáticos de Belparaíso, Cinsano, La Piedra Feliz, Hamburg, que todos como cerraron sus puertas definitivamente, considerando que podrían aparecer nuevamente las cuarentenas también. Bueno, obviamente el que esté partiendo, así como están cerrando mucho, bueno, se prevé que más del 80% del rubro gastronómico cierre sus puertas, y hoy en día ya en la municipalidad de Valparaíso, en la de Viña, se han entregado con 30 o 40% de las patentes, o se prevé que justamente ahora el 31 de enero termina, 40 o 50% de patentes del rubro gastronómico vuelvan, y no se, no se, no se vuelven, digamos, no se paguen nuevamente y no sigan activas. Entonces va a ser súper importante, considerando estos números, que la única forma de poder sobrevivir es tener un plan y tener, y visualizar el año, ya por lo menos hoy en día este año no va a ser mejor que el año pasado, pero sí tenemos una ventaja que sabemos que va a ser complejo, por ende, primero, si no tengo la capacidad, obviamente, si no voy a tener la capacidad financiera, hay muchos negocios que netamente mejor conviene cerrar y aguantar un poco, pues, sobre todo cuando no hay una, como digo, cuando no hay una, y es que se realiza en ese sentido, cuando no se tiene una espalda suficiente. si por algún motivo igual tengo un restaurante con terraza, por lo menos tengo la capacidad de poder generar cierta venta, ahora, si no, cambiar el modelo también, ¿sabes qué? Cambio mi modelo totalmente a un dark kitchen, por ejemplo, que son tan de moda que es espacios que son mucho más baratos que el lugar que estoy pagando un arriendo de uno, dos millones de pesos, pago un arriendo de trescientos, cuatrocientos, y transformo mi modelo de negocio a un delivery. Lo importante, te insisto, es poder estructurar y visualizar cómo se viene el año y poner en base a lo que yo ya estoy vendiendo, porque hoy en día igual, por muy malo que sea, se vende algo. Es cómo me adapto a esa realidad y también tiene que ver con las finanzas personales. Voy a tener que apretarme, no puedo vivir con lo que vivía el año pasado ni el año antepasado. Entonces, desde ahí parte todo un nuevo formato de negocio que tiene que ver con menos personal, lamentablemente, con materias, con trabajar con materias primas que no sean tan caras, que sean más nobles, pero simples y que después ahí está la creatividad de cómo hacerlas atractivas también para los clientes. Pero bueno, es que tiene que ver con un análisis y una proyección que yo tenga que hacer de aquí en base a las ventas que tengo hoy en día. Perfecto. Entonces, tú en esta consultoría podés, en el fondo, guiar según caso a caso, si ya sea el área de marketing, ya sea el área de, veía que también te fijabas mucho en lo que es fidelizar al cliente, el control del personal, etcétera, que bueno, es difícil lo de estar gente. La consultoría es un traje a la medida. La verdad que cada uno es un mundo, son todos muy distintos, hay algunos que están súper avanzados en marketing digital, hay otros que no, hay otros que están avanzados en términos de orden, pero no están avanzados en términos de venta y fidelización de clientes. La verdad que son cuatro áreas súper importantes que es gastronómica, el área de servicio, el área administrativa, el área de finanzas, que tienen que estar con un objetivo común súper claro y cada una con puntos muy definidos. Es vital y hoy en día también, recomiendo hoy en día que los clientes estamos súper sensibles a cómo los traten. Entonces, yo si voy a vender delivery, tengo que fidelizar de algún formato llevar ese servicio que yo entregaba con un garzón, llevarlo a la casa y basta con a veces dar un regalo, algún merchandising o a veces netamente dar un llamado para tener un feedback y preguntar cómo estuvo todo, qué le pareció el producto, qué mejor haría. La verdad que el tema de la fidelización hay un sinfín de cosas que se pueden hacer que hay que implementar porque eso va a marcar la diferencia. Hoy en día las personas no compran comida, no compran comida rica o no deciden su compra solamente por eso. La mayoría compra por una experiencia. El rubro gastronómico es así. Entonces, esa experiencia que yo ya no puedo dar en el restaurante la tengo que dar en el packaging, en el regalo que pueda dar o los incentivos o estímulos que puede ir dando a los clientes que voy a ir fidelizando. Claro, sí, de todas maneras. Oye, y bueno, el tema de las cuarentenas porque, como tú decías, puede ser muy serio para las pymes no solamente aquí en la región sino todo lo que tenga que ver con turismo, gastronomía, en todo el país. Mira, es súper complejo el escenario si viene una cuarentena hoy en día y bueno, y si no lo hubiera, igual es de complicado cómo se viene este año porque las empresas del rubro gastronómico, hotelero, el turismo en general ya, como te insisto, venían de un tema financiero desde el estallido social. Después, ahora con el inicio de la pandemia, con la cuarentena que tuvimos, fue fatal y obviamente salieron los códigos, los famosos créditos COVID o otro tipo de endeudamiento. Entonces, hoy en día hay un problema de liquidez serio y lamentablemente estamos con problemas de endeudamiento serio. Pues imagínate, se están dando estos dos puntos y en definitiva las personas no van a poder pagar ni los sueldos, no van a poder pagar los créditos, no van a poder pagar proveedores. ¿Por qué? Porque también los proveedores en día que antiguamente eran tremendos aliados porque ellos, con ellos tú podías apalancar porque ellos daban crédito. Pero hoy en día los proveedores no están dando crédito, los bancos no están dando más crédito al rubro gastronómico por ser de alto riesgo. Entonces, de verdad que el rubro gastronómico tiene un escenario cuesta arriba súper complicado, por eso que hay que concientizarse, armar un modelo estructurarlo, proyectarlo y tomar decisiones pero decisiones en base a los números. Tenemos que ver el rubro gastronómico en base a números. Ya, entonces vamos a cerrar aquí la conversación que ha estado súper interesante, me parece muy válido y serio los puntos que haces y bueno, dejo invitados a toda la gente que nos está viendo aquí en Soy Chile a seguir nuestra red y a seguir viendo todas nuestras entrevistas y conversaciones aquí en Soy TV ya que pueden encontrar más material parecido a este. Muchas gracias por haber estado acá Pablo con nosotros. Yo estoy muy agradecido por usted y un saludo a todas las personas que nos vean. Ya, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Soy Chile. Hasta la próxima. Chao, que estén bien.